¡Suscríbete! 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 ¡No se pierden tan ahi! ¡Suscríbete! ¿Quién es el camino? Mira, en realidad somos... Me lo sé... ¿Por qué has llegado aquí? Recuerda una cosa. Después de este camino, nuestra vida siempre cambiará a la forma. ¿Puedes decirlo? Sí. Si te escuchas, te enseñas. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¡Vamos a dentro! ¡Esta camino a nuestra casa! ¿讓 u? ¡W heavenlyyork姐! No hay nada más. ¡Je determino que tramos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién? 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 ¿Quién es? Has also vært aquí a la barra de lo que quería. Con esta barra de la barra de peor de lo que quería. Tú no te ha salvado. Tu muerte se ha salvado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pero Yamini también está con Rakab. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Quién son las palabras? ¿Malika? ¿Quién es la amiga? Mi amiga de mi amiga. ¿Quién es la amiga de mi amiga? ¿No es la amiga de mi amiga? ¿Malika? No te desigas de que el aminí. No te desigas de que el aminí. ¿Qué es lo que se llama? No te desigas de que el aminí. ¿Vale? Y no me hagas. No te desigas de que el aminí. Pero ¿y o que le llamas de mi amiga? No te desigas de que el aminí. No te desigas de que el aminí, no te desigas. ¿Nos sabemos si este va a la casa? ¿No te desigas de que el aminí? La Gaf, el primer día de la vida. El aminí también. ¿Vale? ¡Oh! Las las luces de la casa también se ha terminado. ¿Qué significa? ¿Qué significa que ella está llegando? ¿Ese? ¡Ese es el monstruo! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora caminos han quedado con las kilómetros! ¡Vamos a hablar de las calles! ¡Vamos a rotecas. ¡Vamos a ver, ¡Vamos! ¡Que se da increases en las calles! ¡Vamos a ver, y a ver, los aguas y a ver. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver más allá! ¡Si es para esas calles, ¿y está poniendo a la caja! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nadie. Vraga, me voy a hacer algo. Me voy a dejar. Sí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No, no hay nada aquí. No hay nada aquí. Sobre la gente. No lo que hay. Ya no hay nada aquí. No hay nada aquí. Vamos. ¡Vamos! 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 Maldish, 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 Maldish ¡Vamos! 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 ¡Vamos!